Muy buenas tardes a todas y a todos. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy, que tiene como propósito conocer más sobre la naturaleza de las erupciones volcánicas. Entonces, nosotros hemos dicho que estamos estudiando particularmente los peligros, las amenazas asociadas a la dinámica interna y externa de nuestro planeta. Y es importante conocer el peligro y su área de afectación, porque el área de afectación, y dependiendo también de la intensidad del peligro, pueden ser dañados los bienes, como pueden ser personas, infraestructura, viviendas, cultivos, animales, y que en muchas ocasiones este tipo de amenazas tienen cantidades grandes de energía que podrían causar daños realmente a las estructuras. Cuando estamos más lejos de los volcanes, suele ocurrir que la ceniza volcánica es aquella que tiene más impacto. Por lo tanto, los techos endebles de lámina o de guano, de palma, pudieran ser los más susceptibles. Pero en la mayoría de las amenazas, cualquier cosa que se interpone con estos peligros pudiera causar, pudiera sufrir daños. Hay procesos amplificadores, particularmente en la dinámica externa del planeta, socionaturales, que pueden incrementar algunos peligros, como la inestabilidad de laderas. Pero en el caso volcánico estamos hablando de amenazas de la dinámica interna del planeta, que como saben ustedes, involucran cantidades muy grandes de energía. Estos modelos conceptuales que relacionan este tipo de conceptos con esquemas se pueden transformar en ecuaciones matemáticas. Bueno, el riesgo son daños y pérdidas posibles de bienes vulnerables expuestos ante un peligro dado. Esto es lo que actualmente se reconoce como el modelo conceptual y el que se aplica habitualmente. Las amenazas o los peligros se pueden clasificar en tres categorías. Los antrópicos, provocados 100% por el ser humano. Los socionaturales, que tienen un componente natural, pero también alteraciones que provoca el ser humano en la naturaleza, como pueden ser las inundaciones o la inestabilidad de laderas. Y, por supuesto, las amenazas y los peligros totalmente naturales, como pueden ser los de la dinámica interna del planeta, como los sismos, pueden ser los volcanes o los tsunamis. Vamos a tratar de comprender un poco sobre aspectos relacionados con las rocas ígneas. Las rocas ígneas se forman cuando se solidifica la roca fundida. Dijimos que se clasifican en volcánicas y en plutónicas. Las volcánicas son aquellas que surgen de la actividad volcánica. Se forman particularmente de lavas, es decir, el magma pierde sus gases y se enfría de manera relativamente rápida, por lo cual sus cristales no pueden crecer con facilidad. En contraposición, las rocas plutónicas no se forman en eventos eructivos, sino que en realidad se enfrían dentro de la corteza terrestre, se enfrían por periodos muy grandes. Los gases permanecen, en la mayoría de los casos, interactuando en la formación de cristales y, por lo tanto, llegan a enfriar con más lentitud. Estamos hablando de muchos, miles de años, millones de años, en lo que enfrían estos materiales. Y eso hace que haya cierta movilidad dentro y se generen cristales grandes. La imagen que ustedes ven, evidentemente, es una lava, es una lava cordada, con cierta fluidez, es más o menos fluida, y permite que escurra el material con cierta velocidad. Dependiendo de la composición química de las lavas, pues va a ser también su comportamiento en cuanto a la fluidez y viscosidad. Mientras menos sílice tiene, más fluida es. Entonces, el sílice hace, y utilizaré una palabra que tal vez no sea la más correcta, hace que la lava sea más chiclosa. Mientras más sílice, mientras más cuarzo, por llamarle de alguna manera, sílice, bueno, el cuarzo ya saben que es un mineral, es un cristal, pero en realidad más sílice tiene, mientras más compuestos químicos del cuarzo tiene, más viscosa es, más chiclosa es la lava. Y por el contrario, mientras su composición es más máfica, más del lado oscuro de los ferromagnesianos, va a ser más fluida. Entonces, ¿de qué depende la formación de rocas ígneas? Pues en primer lugar de la química, de su magma original, y después del lugar en el que se forman. No es lo mismo en un evento volcánico, fuera de la superficie terrestre, que esto mismo ocurra debajo de la superficie. Ahora, debajo de la superficie podemos ver en algunas ocasiones algunas formaciones grandes que se denominan plutones, que son, pueden ser muy, muy grandes. Tenemos los lacolitos, que tienen esta forma como redondeada hacia arriba. Los lopolitos, que son literalmente al revés, es decir, más o menos planas. Los diques, que cruzan verticalmente, suben. Tenemos los seals, que son estas como capas largas, largas, largas. Y luego, ¿qué vamos a tener? En el caso ya de las erupciones, pues la ceniza volcánica es depositada a distancias que pueden ser en algunos casos muy grandes. La mayor cantidad, por supuesto, se deposita cerca del cráter. Y a estos se les denominan piroclastos, ¿no? Todo esto que sale volando. Pero también puede haber estos derrames de lava. Y recuerden, la lava es porque ya perdió gran parte de sus gases. Y por lo tanto, lo que está escurriendo es un material con dos fases, sólida y líquida. En cambio, acá abajo tenemos un material que ya lo hemos dicho, tiene tres fases. Tiene la sólida, la líquida y la gaseosa. Entonces, ¿cómo se clasifican rocatígneas? ¿Cómo las podemos clasificar? Están, primero, las composiciones ígneas son fundamental y su composición son silicatos, ¿no? Lo hemos dicho en varias ocasiones, ¿no? La composición concreta está determinada por la composición química del magma, ¿no? Este magma está compuesto básicamente por ocho elementos principales. Ya lo dijimos. Oxígeno y silicio que forman silicatos. Pero también hay aluminio, calcio, sodio, potasio, magnesio y hierro. Dependiendo particularmente de su composición química, va a ser el tipo de roca que va a formar, pero también va a ser el comportamiento que va a tener este magma o esta lava. Se dividen en dos grandes grupos, ya lo dijimos nosotros. Los silicatos oscuros, máficos, ferromagnesianos y los silicatos claros, félsicos, que pues tienen, entre otras cosas, más cantidad de sílice y terminan formando cuarzo, ¿no? Entonces, eso es como nuestra gran división, ¿no? En un extremo están los oscuros y en el otro lado están los claros. Este gráfico ya lo habíamos visto de alguna manera. Aquí viene la composición química. Tenemos cuarzo y aquí tenemos feldespatos y aquí ferromagnesianos, ¿no? Entonces, como verán, los feldespatos están a lo largo de casi todas las rocas, vas a encontrar feldespatos en casi todo. También ferromagnesianos, que son las manchitas negras, los puntitos negros, pero pueden estar en proporciones muy bajas o pueden estar formando prácticamente toda la roca, ¿no? Estas tienen bajas cantidades de fierro y de magnesio, es decir, no hay ferromagnesianos y aquí tenemos altas cantidades de ferromagnesianos, ¿no? Luego arriba, muchas cantidades de sílice, de óxido y sílice. Aquí la vamos a tener. Pero al otro lado tenemos bajas cantidades de sílice. El sílice forma cuarzo. Entonces, estos van a ser claros, particularmente por la cantidad de cuarzo y de feldespatos y pues van a tener algunas pequeñas salpicaduras de ferromagnesianos. Esto va cambiando de composición, pues va variando la composición y en el otro extremo tenemos muy poco feldespato, prácticamente no tenemos cuarzo, hay muy poquito cuarzo y pues son rocas distintas. Estas predominan los minerales claros, estas predominan los minerales oscuros, ¿no? Entonces, de este lado tenemos, ya saben, las plutónicas que se forman debajo de la superficie y tienen el grano grueso, tienen cristales gruesos, y las volcánicas que se forman por erupciones volcánicas y tienen grano fino. Entonces, tenemos, con esta composición, tenemos el granito en roca plutónica y la riolita. Pero si ustedes recuerdan las series de Bowen, podríamos decir que estos materiales, particularmente este y muchos de algunos feldespatos, llegan a formarse a temperaturas ambientes, es decir, ya casi cuando se enfrió, se forman estos minerales. Por lo tanto, son rocas muy estables. En cambio, si nos vamos hasta acá, particularmente los ferromagnesianos se forman a temperaturas muy altas, se empiezan a solidificar, por lo tanto, cuando se encuentran en condiciones totalmente distintas a la de su formación, pues tienen características que les hacen más fácilmente meteorizables, ¿no? Se pueden descomponer químicamente de manera más fácil. Por otro lado, también, mientras más fuerte es el grano, mientras mayor es el grano, también son más resistentes y las volcánicas tienen la posibilidad, particularmente sus feldespatos, de transformarse rápidamente en arcillas. ¿Qué va a pasar aquí? Que estos, algunos se van a oxidar, los feldespatos se van a hidrolizar, es decir, va a haber una reacción de hidrólisis a lo largo de los años y estos se van a convertir en arcillas y el cuarzo habitualmente le va a costar más trabajo descomponerse y lo vamos a encontrar en pequeñas partículas redondeadas, incluso en el mar, ¿no? O sea, las arenas, muchas de las arenas están formadas por arena sílica, ¿no? Arena de sílice, porque cuesta trabajo que se descompongan. Entonces, todo esto es muy importante, tenemos el granito, la sienita, la diorita, el gabro y la peridotita, del claro al oscuro. Y en volcánicas tenemos la riolita, recuerden ustedes, la riolita en el chiquihuite, son más o menos con esta composición y tienen un tono rojizo porque sus feldespatos seguramente son potásicos, ¿no? Pero, bueno, eso lo vamos a ver más adelante también. Y bueno, está la andecita, que es la que se utiliza en obras de construcción, la arena y la grava habitualmente son andecitas. Y bueno, tenemos los basaltos que también los encontramos frecuentemente en la Ciudad de México. Bueno, esto que ven aquí es cuarzo, tiene seis lados, es más duro que el vidrio. ¿Cómo puedes saber si es cuarzo? Pues agarra un poquito de vidrio y si rayas el vidrio y el vidrio se hace como polvito, quiere decir que estás hablando de verdaderamente de cuarzo. Entonces, si en vez de eso lo que se rompe es tu mineral, pues no, no es cuarzo. Habitualmente tiene seis caras. Bueno, tiene seis caras, de hecho. El feldespato. Aquí tenemos feldespatos que pueden tener diferentes colores. Si ustedes ven este tono de feldespato y piensan en una riolita con ese color y se van al cerro del diquihuite, es lo que van a encontrar más o menos de colores, de las tonalidades. Entonces, es el grupo de minerales más abundante sobre la corteza terrestre. ¿Por qué? Porque prácticamente se forma en todas las temperaturas. Se forma desde aquí. Entonces, en todos los tipos de magma y los tipos de lava, en los magmas y en las lavas, lo vamos a encontrar literalmente. Entonces, pues es el más común en la corteza terrestre. Aquí tenemos un feldespato de San Luis. Y bueno, ahí viene un poco el tema de su dureza. Bueno, tenemos otro tipo de productos que son los ferromagnesianos. Los ferromagnesianos entran acá, son de los más oscuros y se forman a altas temperaturas. Es decir, cuando va enfriándose el magma, lo primero que se forman son los ferromagnesianos. Y bueno, particularmente vamos a tener primero el olivino y después van formándose otros materiales, feldespatos y al mismo tiempo ferromagnesianos. Y podemos tener la orblenda, la abiotita y el olivino. Este olivino lo tenemos acá. Observen estos cristalitos que ven aquí, este color verdoso, pues no es otra cosa más que el mismo olivino. Tenemos algunos productos que son más intermedios y entonces en el círculo podemos ver los feldespatos y también algunas proporciones de cuarzo y particularmente estas manchitas negras pues son ferromagnesianos. ¿Dónde encontramos este tipo de minerales? Pues está aquí la sienita. Tiene cristales grandes, es plutónica y tiene una combinación donde los ferromagnesianos son un poquito más y también tenemos ciertos tipos de feldespatos. Entonces, es muy importante visualizar esa parte porque de algún modo nos va ayudando a distinguirlas ya en el terreno. Entonces, esa es una sienita, bueno, aquí tenemos una sienita nuevamente. La composición granítica. Las rocas cígneas de composición granítica están compuestas por silicatos claros, cuarzo y feldespatos. ¿Qué es la granítica? Aquí están, granito, composición granítica. ¿Qué tiene? Cuarzo, feldespato y ferromagnetiano, que es lo que nos está diciendo esta diapositiva, ¿no? Y aquí tenemos el granito. El granito que tiene, tiene un poco de cuarzo, un poco de feldespato y un poco de ferromagnetianos. Entonces, podemos ver feldespatos, rositas, podemos ver los ferromagnetianos en oscuro y también encontramos el cuarzo. Y aquí, bueno, hay un cerillo para que vean más o menos el tamaño de los cristales, ¿no? Entonces, ¿qué es esto? Es un granito de que estamos hablando de este de acá, ¿no? Composición basáltica. Las rocas cígneas de composición basáltica están compuestas por silicatos oscuros. Son ricas en calcio y minerales de ferromagnetianos. Entonces, ¿dónde encontramos esta? El basalto, me regreso por acá, este es el basalto. El basalto, composición máfica, mucho ferromagnetiano, color oscuro, algo de feldespato calcio, ¿no? Entonces, tienen poco sílice. Aquí está el basalto. Nosotros podemos encontrar muchos basaltos, particularmente en las zonas del volcán del lado hacia Huernavaca. en Chichinautzin se llama esa sierra, ¿no? Entonces, eso sería los basaltos, ¿no? Acá tenemos la peridotita. ¿Qué es la peridotita? Observen los cristales, cristales grandes. No se ve cuarzo. ¿Y qué tenemos aquí? La peridotita. Este es un material plutónico, se forma debajo de la tierra, crecen los cristales y su composición química es básicamente ferromagnesianos, ¿no? Entonces, ahí está la peridotita. Rocas peridotitas están compuestas casi por completo por minerales ferromagnesianos. Este tipo de rocas son poco frecuentes en la superficie de la tierra. Se cree que las peridotitas son el constituyente principal del manto superior. Es decir, la tierra en su manto superior está hecha básicamente de ferromagnesianos y pues deben de tener los cristales muy grandes y por lo tanto la corteza terrestre debe de tener mucho de esto. Entonces, aquí vemos, ¿no? Manto. Aquí está la corteza. La corteza no se ve muy clarito y tenemos la atmósfera y abajito está el manto, el manto superior. Todo esto debe estar formado de peridotitas. Es lo que nos están diciendo en esta idea. Ahora, tenemos nuevamente la peridotita. Estaría de este lado son ferromagnesianos, es pesada, es oscura y es muy fluida también. Rocas andesíticas contienen al menos un 25% de silicatos oscuros, principalmente anfíboles, piroxiano y biotita, ¿no? Esta importante categoría de rocas ígneas se asocia con la actividad volcánica que normalmente se localiza en las márgenes de los continentes. Entonces, aquí tenemos una diorita y aquí la andesita. Se parecen mucho. ¿Cuál será la diferencia? Bueno, aquí a lo mejor por la escala no lo ven bien. Aquí nos faltó un cerillo o algo que lo marcaran, ¿no? Estos son cristales más grandes y aquí, aunque se ven más grandes, en realidad son más pequeños, pero está muy cerca la piedra, la foto, perdón, de la roca. Y de algún modo esto se utiliza para la construcción. Entonces, ¿dónde podemos encontrar diorita y andesita? Aquí las tenemos. La andesita tiene la misma composición química que la diorita, es decir, es muy parecida, 25% de ferro magnesiano al menos y por otro lado, esta tiene cristales pequeñitos, esta las tiene más grandes porque esta es de formación plutónica y esta es de formación volcánica. ¿Cómo influyen, esta hay mala palabra, cómo influyen los tipos de magma? Ya lo habíamos dicho que el magma puede tener diferentes composiciones químicas, ¿no? Entonces, los magmas son materiales completo, parcialmente fundidos. ¿Qué quiere decir eso? Que parte de los materiales del magma están sólidos. ¿Qué tipo de sólidos vamos a encontrar? ferro magnesianos, particularmente aquellos que, si recuerdan la serie de reacción de Bowen, el material, el magma sigue muy caliente pero ya trae partículas sólidas. Esas son las primeras que se forman, ¿no? Y forma una roca ígnea, la mayoría de los magmas constan de tres partes, líquido, sólido, el sólido ya dijimos, particularmente van a ser ferro magnesianos, solidinos y este tipo de minerales y por supuesto una fase gaseosa que puede ser dióxido de carbono, otros gases y particularmente agua, también vapor de agua vamos a encontrar. La porción líquida llamada fundido está compuesta por iones móviles de los elementos que se encuentran comúnmente en la corteza terrestre. Es decir, está tan caliente que están los iones separados, es decir, está fluida por eso, ¿no? El fundido está formado principalmente por iones de silicio y oxígeno que se combinan fácilmente y forman el sílice. Entonces, los silicatos pues están presentes, los materiales en el fundido, los iones están presentes y conforme se va enfriando se van acomodando, se juntan, se combinan y generan rocas, ¿no? También tiene cantidades de aluminio, potasio, calcio, sodio, hierro y magnesio principalmente. Los componentes sólidos, cuando los hay del magma, son silicatos ya cristalizados desde el fundido. ¿Cuáles son los primeros a alta temperatura? ¿Cuáles son los que se forman o cuáles solidifican olivino y todo este tipo de ferromagnesianos, ¿no? Conforme una masa de magma se enfría, aumenta el tamaño y la cantidad de los cristales. Se va enfriando y se van formando feldespatos, se van formando ferromagnesianos, feldespatos y al último pues se van formando particularmente el cuarzo, ¿no? Vamos a tener durante el último estadio de enfriamiento una masa de magma es básicamente un sólido cristalino con cantidades muy pequeñas de fluido, ¿no? Entonces va pasando de totalmente fluido a totalmente fluido. El vapor de agua, el dióxido de carbono, el dióxido de azufre son los gases más comúnmente hallados en el magma y están confinados por la inmensa presión, es decir, están atrapados dentro de este material. Conforme se enfría el magma, los iones del fundido se empiezan a mover y se empiezan a analizar. Decíamos que no es lo mismo el patio de la escuela donde los niños están en el recreo que cuando están en la ceremonia en los honores a la bandera, Entonces, conforme van perdiendo movilidad, se van acomodando, van creciendo en orden y se van disponiendo en estructuras cristalinas ordenadas. ¿Qué es la estructura cristalina? es cuando todas estas partículas están perfectamente formadas, están ordenadas. Entonces, no es lo mismo cristal que vidrio. Vidrio es cuando se enfría, imagínense una foto, tomamos una foto en el recreo, eso es vidrio, todo está desordenado, pero la tomamos, la foto en la ceremonia, están formaditos, eso es cristal, ¿no? Entonces, este proceso denominado cristalización genera granos minerales silicatados, es decir, de silicio, que se encuentran dentro del fundido remanente, ¿no? Entonces, bueno, nuevamente, nuestro esquema y del lado izquierdo están las félsicas y las máficas, ¿no? Entonces, repito mucho estas palabras para que las tengan más o menos claras, de que las félsicas son, tienen más sílice y son más chiclosas, las máficas son más oscuras, tienen más ferromagnetiano y fluyen con mayor facilidad, ¿no? La sesión de la sucesión de cristalización, las series de reacción de Bowen, pues primero tenemos un fundido máfico completamente y se empieza a separar, ¿qué ocurre primero? Pues empiezan a formar olivino y feldespatos, plagioclasas, ricas en calcio y se empiezan a formar a alta temperatura, entonces, esto todavía tiene un comportamiento muy fluido porque son muy poquitos los que están allá adentro, ¿qué ocurre con estos? Pues que están en un líquido, por lo tanto, los cristalitos poco a poco por gravedad comienzan a caer, ¿no? Entonces, ¿qué empieza a ocurrir? Que los cristalitos oscuros comienzan a caer, a quedar en la parte de abajo y la parte fundida más clara empieza a quedar arriba, entonces, este fundido puede escaparse, Puede irse por las rocas, por las fisuras, por las grietas y puede producir rocas félsicas, es decir, ¿qué pasó aquí con el ferromagnetiano? Ya se formó, por lo tanto, ¿qué quedó? Me regreso aquí tantito aquí. Esto es lo primero que se forma, cuando se forma esto, pues, ¿qué queda? Pues, queda esto, cuando los ferromagnetianos ya cristalizaron, pues, lo que te resta es cuarzo con un poquito de ferromagnetianos y feldespatos, entonces, los oscuros caen, se separan y estos pueden irse por grietas, este fundido todavía puede viajar, ¿no? Entonces, aquí tenemos, fíjense, el gabro, ¿por qué se ve así? Es decir, el gabro, entre otras cosas, me regreso para los que no lo reconozcan, contiene olivino, a ver, me voy acá atrás, ¿dónde lo dejé? Ahí está, el vino. El olivino se forma a altas temperaturas, me regreso acá y les muestro otra vez olivino, a ver, se forma a altas temperaturas el olivino, entonces, ¿qué podemos decir de esto? ¿Por qué el olivino no está bien distribuido en todo el material? Porque seguramente esto, cuando se formó, esta era la parte de arriba y este era la parte de abajo, entonces, ¿qué ocurrió? Que se empiezan a formar los olivinitos, entonces, imagínense, aquí está fundido, el olivinito se forma y ¿qué hace la gravedad? Lo empuja para abajo y entonces, por eso tienes al fondo, tienes un masacote de olivino y arriba el material es ligeramente más claro, lo que tenemos acá es más félsico, ¿no? Entonces, aquí hubo una separación, ¿por qué se separó? Prácticamente por la gravedad, entonces, los cristales se fueron formando y fueron separándose por gravedad, ¿no? Entonces, aquí tenemos un basalto que tiene estas incrustaciones, aquí, de imaginarse esta roca, viene una ola de magma, ¿no? Entonces, entra el magma, voy a tratar de ejemplificarles, de aquí acá, esto es una capa, ya me brinqué para el otro lado, pero bueno, esto es una capa, ¿no? ¿Y qué ocurrió? Pues que se empezó a enfriar, ¿qué fue lo primero que se formó? Los ferromagnesianos, ¿qué le pasó a estos ferromagnesianos? Se formaron aquí y se fueron cayendo y fueron quedando acá, abajito, en esta capa. ¿Y qué pasó arriba? Pues arriba quedó el material más félsico, aquí, y entonces vemos que en la misma roca tienes estas capas que les llaman Islierren, que es un término alemán, que son bandas compuestas por minerales oscuros y claros, oscuros y claros, incluso a veces estas pueden viajar más lejos, aquí lo vemos en corto. Entonces, ¿por qué se forman este tipo de vetas? Pues básicamente porque se va separando el material. Ahora, imagínense que pasan millones de años y ¿cuáles son los materiales más resistentes a las condiciones atmosféricas? Pues por supuesto que estos, ¿por qué? porque se formaron a temperatura casi ambiente y ¿cuáles son los más sensibles? ¿Cuáles se formaron a altas temperaturas y que bueno, pues ahora que están en una temperatura más fría les va a costar más trabajo mantenerse? Pues por supuesto los oscuros, los ferromagnesianos. Ahora, imagínense que pasan millones de años y empieza a meterse agua, empieza a ver, se empieza a romper meteorización mecánica y la meteorización química. ¿Por dónde va a empezar a destruir a estas rocas? Pues las va a empezar a destruir por aquí. Entonces, esto es lo primero que se va a empezar a descomponer. Después se van a descomponer pues los feldespacos. Estos, ya escogí ahí mal, déjenme escoger un feldespato, este, aquí. Estos feldespatos se van a empezar a descomponer por hidrólisis. Los de abajo por oxidación particularmente porque es ferro, fierro y magnesio. Entonces, los oscuros posiblemente primero por oxidación. Los feldespatos por hidrólisis se van a empezar a alterar y se van a convertir en arcilla. Y los cristalitos de cuarzo como son muy resistentes, estos van a aguantar y se van a convertir en arena y se los va a llevar como a huiz y huiz y araña va a venir la lluvia, se los va a llevar y tarde o temprano van a acabar en el mar. Entonces, esto nos explica también un poquito qué ocurre con la serie de reacción de Bowen. Se van formando primero los cristales oscuros y luego los más claros. Y luego, bueno, puede ocurrir esta cosa rara, donde tú tienes un dique, pero el dique de algún modo está totalmente oscuro. ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues que es muy probable que este dique quedó abajo los ferromagnesianos y si nos vamos yendo un poco más hacia arriba podríamos encontrar tal vez los materiales félsicos separados, ¿no? Y bueno, esto entra por las fracturas, por las fisuras que se va metiendo. Otra pregunta más, vamos a ver ejemplos de rocas ígneas, ¿no? Nuevamente, pues nuestro esquema, félsicas máficas, ¿no? Entonces, las félsicas graníticas, ya lo dijimos, félsicas y graníticas, están por acá, tienen material claro, un poquito de ferro magnesiano y tienen composición granítica, ¿por qué? Porque se formaron debajo de la tierra. Entonces, el granito es el mejor ejemplo de todas las rocas ígneas, es una roca fanerítica compuesta de 25% de cuarzo, tiene cristales grandes y aproximadamente 65% de félspatos. Otros constituyentes menores del granito, pues son las moscovites y algunos silicatos oscuros, ¿no? Ferro magnesiano, son las chispas ahí. Entonces, eso es un granito. Las riolita, esto es lo que vimos en el chiquihuite. Por cierto, les mandé una invitación, va a haber una conferencia interesante sobre el chiquihuite y sobre, pues algunos de estos aspectos, son prácticamente geólogos, los que van a participar en esa conferencia, entonces yo creo que va a estar interesante. Y les busco la liga donde va a ser para que vean, si tienen chance de verla. ¿Qué es la riolita? La riolita tiene la misma composición química que el granito. La riolita, como el granito, están esencialmente compuestas por silicatos claros, por eso su color, que suele ser de marrón claro a rosa, ¿no? es nafática y frecuentemente contiene fragmentos vítreos y huecos, ¿no? Entonces, puede tener poros porque por ahí se escapó los gases y su composición es vidrio, es decir, no vas a encontrar cristales. Acá hay cristales, acá no hay cristales o hay muy poquitos cristales, ¿no? La obsidiana es una roca vítrea de color oscuro que normalmente se forma cuando una lar barrica en sílice se enfría rápidamente. La obsidiana tiene un alto contenido de sílice, material preciado por los nativos americanos y ya saben que usaban flechas y otras cosas, ¿no? ¿Qué es esto? Esto es lo mismo que esto y este es lo mismo que este. ¿Cuál es la diferencia? Este se formó muy lentamente, es plutónica, esta se formó también en ambientes volcánicos, no tuvo tiempo de enfriar y este de plano en garrote se mea y no se enfrió rápido y formó vidrio, vidrio, vidrio. Estas otras son este pumita o piedra pómex, es una roca volcánica de textura vítrea, la pumita se forma cuando grandes cantidades de gases se escapan a través de la lava para generar una masa gris y porosa. Entonces, ¿qué ocurrió aquí? Pues que este era un magma y de repente el gas se escapó y cuando se escapó lo dejó todo balaseado, ¿no? todo lleno de cavidades. Esto se formó porque se escaparon muy rápidamente los gases mientras se enfriaba. Esto le están pasando dos cosas, se estaba enfriando rápidamente y al mismo tiempo se estaban escapando los gases. Esto ocurre en las erupciones volcánicas, podemos ver capas de arena pómix. Esta pómix no solamente sirve para los callos, también durante mucho tiempo se utilizó para mezclarla con cemento y crear tabicón para producir tabicón ¿qué hay con las rocas intermedias? Nifunifano están como en medio y podemos encontrar las andesitas que es la arena que se utiliza y la grava que se utiliza para construir aquí en Ciudad de México. Es una roca de color gris medio, de grano fino y de origen volcánico. Su nombre procede de las andes y contiene pequeñas cantidades de cuarzo. Entonces, ¿dónde está? Aquí está. Y a las de cuarzo bien poquito. ¿Quién tiene más? Feldeespatos y ferromagnesianos. La andesita. También tenemos la diorita. En comparación con la andesita, esta tiene muy poquitos cristales, esta tiene más cristales. Entonces, si nos regresamos acá, déjenme quitar todo este herido. Aquí está la diorita. Es intermedia, pero se formó en un ambiente plutónico, es decir, le crecieron los cristales. Es fundamentalmente plagioclasa, rica en sodio y en fibula. Son feldeespatos. Feldeespatos tienen varios nombres. Y este, ¿dónde me quedé? Acá. Fundamentalmente plagioclasa, rica en sodio y en fibulas. ¿Qué son los anfíboles? Son ferromagnesianos. Las rocas intermedias tenemos ya más hacia lo máfico. El gabro, como el basalto, es de color verde, muy oscuro a negro. No es un constituyente común de la corteza continental, pero constituye un porcentaje significativo de la corteza oceánica. Esto lo vamos a encontrar más en el mar. Rocas piroclásticas, pues son todas las que salen volando. Están compuestas por fragmentos expulsados durante la erupción volcánica. Básicamente se trata de magma que se fragmenta, es decir, el magma sale volando, se fragmenta y en el aire va soltando parte de sus gases y bueno, el viento cuando son cenizas, pues lo puede transportar a grandes distancias. tenemos estas piroclastos, todo lo que está volando aquí son piroclastos. Entre las rocas piroclásticas están las tobas, son aquellas partículas de ceniza que permanecieron lo suficientemente calientes como para fundirse. Entonces, cuando cae la ceniza no crean que cae fría, sino que llueve la ceniza a muy altas temperaturas y se empiezan a formar capas y llega a estar tan caliente que se vuelve a fundir. Está compuesta por diminutos copos vítreos, es decir, son pequeñas partículas de vidrio y pueden tener fragmentos pequeños de pumita, ¿qué es la pumita? También le llaman pumita, ¿no? Es la roca de Pómex que estamos aquí en México entonces que están formadas las tobas soldadas pues de vidrio y en muchas ocasiones de pumita. También están las rocas piroclásticas denominadas brechas volcánicas. Son rocas de mayor tamaño que las anteriores formadas por fragmentos cristalinos que entran en contacto con el magma y llegan a volver a solidificar al salir por la chimenea y entrar en contacto con el aire. Entonces estos son fragmentos también que llegan a entrar en contacto con magmas. Por otro lado, ¿cómo se forman los magmas? Entonces tenemos que muchos vienen desde acá abajo es parte del material que está surgiendo por estos procesos de convección donde lo caliente sube y lo frío baja. Entonces los magmas se pueden formar desde acá que son habitualmente máficos vienen desde el manto y ya dijimos que llegan a ser máficos pero también cuando entra aquí la placa tectónica cuando se mete inyecta agua bueno hay terremotos pero también inyecta agua y este material puede cambiar el comportamiento de las rocas particularmente el punto de fusión entonces imagínense que esta placa viene y se mete pum está entrando estamos hablando de pesos gigantescos ¿qué pasa cuando el clavadista entra al agua? pues provoca movimientos al momento que entra desplaza y va a provocar movimientos alrededor de él entonces bueno el magma y su origen ¿por qué se funden estas rocas? pueden fundirse por aumento de la temperatura la fricción de dos placas y por la llegada de material caliente desde abajo y se pueden fundir pero particularmente porque llega material desde abajo por disminución de la presión imagínense que esto al ir subiendo sube y se expande porque hay menos presión y al expandirse se vuelve líquido y también por incorporación de agua cuando le agregas agua disminuye el punto de fusión en las zonas de subducción entonces te vas a encontrar aquí está entrando agua y el agua funciona como una olla express que al aumentar la presión separa las partículas ¿no? entonces ¿qué ocurre? también es muy interesante ver la temperatura la temperatura no crece de manera lineal pero conforme vamos bajando va aumentando la temperatura pues hasta llegar aquí como verán temperaturas alrededor de los seis mil kilómetros vamos a alcanzar hasta acá siete mil grados ¿no? entonces el núcleo está arriba de cuatro mil grados y el manto está ochocientos a cuatro mil y bueno la corteza está de quince a ochocientos grados centígrados y bueno tiene un espesor prácticamente de entre cinco y treinta y cinco kilómetros ¿no? a medida que profundizamos aumenta la temperatura y la presión y bueno los científicos estiman que el centro de la tierra la temperatura puede ser cerca de los cinco mil grados y la presión puede ser de tres millones de atmósferas es decir una presión impresionante es tan grande la presión que el material se mantiene sólido no por la temperatura sino por la presión entonces vemos la temperatura ya habíamos visto esto conforme vamos bajando aumenta la temperatura hay lugares donde de repente hay brincos en la temperatura y bueno esto va creciendo conforme aumenta la temperatura la profundidad aumenta también la temperatura ¿no? y la presión es decir conforme vamos bajando el peso de la tierra está aplastando todo entonces como lo va aplastando lo va aplastando lo va aplastando va creciendo pues más o menos de manera lineal la presión dentro de la tierra entonces el papel de los volátiles un factor muy importante que afecta a la temperatura de fusión de las rocas es su contenido de agua el agua y otras sustancias volátiles actúan al igual que la sal para fundir el hielo ¿no? es decir las sustancias volátiles hacen que la roca se funda a temperaturas inferiores parecido a esto ¿no? entonces imagínate que tú tienes agua aquí esta agua empieza a tratar de meterse por todos lados por todos los huequitos y lo que hace es reducir el punto de fusión tenemos bueno aquí nuevamente estas imágenes bien interesantes más allá de todos los demás conceptos quiero que vean estos diáporos diapiros perdón los diapiros son entra aquí el agua el agua se funde con la roca cambia su punto de fusión y entonces se empiezan a formar estos canales por donde fluye pero en ocasiones se forman burbujas llegan a estar tan calientes estas burbujas que prácticamente se van moviendo para arriba imagínense una Coca-Cola que le están saliendo burbujitas es algo parecido evidentemente entre escala y con otra velocidad pero eso es lo que llega a ocurrir cuando tenemos estos materiales en algunas ocasiones pues vienen y se juntan y forman cámaras magmáticas y hay alguna serie de discontinuidades entre la astenosfera y la corteza terrestre que puede ser oceánica o puede ser continental entonces cuando esto entra también entre el agua esta agua hace que disminuya el punto de fusión de la roca y entonces empieza a fundir la roca las sustancias volátiles desempeñan un papel importante en la generación del magma en los límites de las placas divergentes ¿qué es lo que ocurre? bueno pues que las láminas frías de la aritósfera oceánica descienden hacia el manto entonces ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? está emergiendo material magma y en estos límites de estas placas se separan ¿no? el magma puede generarse bajo tres tipos de condiciones por el aumento de temperatura ya lo dijimos por ejemplo un cuerpo magmático de una fuente profunda entonces de repente desde abajo desde la tierra surge un cuerpo magmático profundo que se mete que instruye y funde las rocas de la corteza ¿no? también por una disminución de la presión conforme va subiendo pierde presión y entonces se se expande y se funde ¿no? y no necesita más calor en este caso con el calor que tenía puede ir ocurriendo estos diápilos lo que ocurre es que están muy calientes pero cuando conforme van subiendo va teniendo menos presión y al menos presión se puede comenzar a dar un proceso de expansión ¿no? ¿qué más? este la introducción la intrusión de volátiles es decir cuando entra agua esto funciona como no ya exprés se reduce la temperatura de fusión y genera magma ¿no? entonces ¿cómo van cambiando los magmas? ya lo dijimos la serie de reacción de Bowen conforme baja la temperatura se van formando cristales a diferentes temperaturas y luego bueno pues por decantación se separan ¿no? lo que habíamos visto hace ratito mezclas arenitas con agua y con lodo pues de repente puede parecer que todo esto es homogéneo pero si lo dejas con el tiempo las partículas sólidas se van yendo para abajo esto es un proceso de decantación y es lo que vimos hace rato ¿no? se empiezan a formar estos cristales el olivino el piroxeno y algo de feldespatos y entonces estos cristalitos se van al fondo y terminan por separarse aquí lo podemos ver el magma tiene una composición se empiezan a enfriar se empiezan a formar el olivino y particularmente esto que está acá olivino piroxenos los mismos anfíboles se empieza a formar plagioclasas este y la gravedad hace que se vayan para abajo entonces vas teniendo capas de diferentes minerales los más oscuros el olivino está abajo que es verdoso luego los otros más oscuros y arriba los blancos ¿por qué? porque aquí la composición química tenía un poco de todo aquí se les va acabando los ferromagnesianos se empiezan a solidificar y entonces se va acabando el ferromagnesiano al grado que acá el magma que tú tienes el magma que estaba aquí tenía una composición química y ahora lo que te quedó fundido acá tiene otra composición química por lo tanto va a producir minerales distintos y aquí vemos esta capa también donde tenemos capas de diferentes materiales separados algunos cristalitos más grandes que se van prácticamente separando por cristalización ahora hay una revolución magmática ya lo dijimos que el magma va cambiando ¿no? entonces aquí vemos que se empieza a enfriar el magma entra en algún lugar y se forma el olivino y se van yendo al fondo y entonces te queda otro material pero como esto está caliente empieza a interactuar con las paredes las funde y se empieza a mezclar en algunos lugares los gases empiezan a separarse y luego de repente tienes un magma que viene de acá abajo se encuentra este y se vuelve a mezclar y entonces ya te da otra cosa ¿no? entonces permanentemente vamos a ver eso aquí tenemos las capas esas betas que vemos tienen que ver con la serie de reacción de Bowen nuevamente haremos una breve explicación entonces ¿qué tenemos aquí? pues aquí tenemos una capa una parte se convirtió en ferromagnetiano y otra parte quedó félsica y formó minerales claros ¿no? y bueno esto lo podemos ver a diferentes escalas pero básicamente lo que está ocurriendo aquí es la serie de reacción de Bowen y bueno lo podemos encontrar en algunos otros lugares este era el mismo material pero se fue separando porque al irse enfriando fue generando otras cosas ¿no? la mezcla de magmas se produce cuando un cuerpo magmático es instruido por otro entonces de repente aquí lo vemos esto tú tienes un magma y de repente desde abajo pum viene otro material se mezcla ¿no? entonces tenemos esos procesos de mezclas y entonces bueno nuevamente cambia la composición química y pueden este irse interactuando y formando otras cosas ¿no? entonces aquí tenemos por ejemplo estas capas gigantescas donde tenemos capa félsica y capa máfica y bueno esto tiene que ver con la explicación de cómo se fueron formando estas capas la asimilación tiene que ver con que el cuerpo magmático comienza a cambiar este su comportamiento porque entran materiales extraños particularmente podemos encontrarlos en las paredes ¿no? este la asimilación esto está caliente y está fundiendo las paredes y se empiezan a mezclar y asimilar nuevos materiales ¿no? bueno aquí vemos un dique cómo entró y cómo se fue separando entonces uno podría decir ¿por qué tiene tantos materiales distintos? si era un solo magma ¿por qué formó rocas tan distintas? pues justamente por todos los procesos que estamos viendo ¿no? este ahora la composición nos determina el tipo de magma ¿no? el magma basáltico se forma por peridotitas del manto ¿no? entonces acá tienes el manto que está formado de peridotitas de repente entra material nuevo entra agua este y lo que ocurre es que se funde van saliendo aquí las burbujitas y bueno tú tienes acá abajo un magma basáltico es muy máfico y prácticamente pues es lo que forma la corteza oceánica en cambio aquí pues ya se van separando los materiales el magma andesítico se origina por la fusión de basalto de la corteza que subyace entonces este basalto se funde y al fundirse pues sube y se va mezclando con otros materiales y va cambiando su composición el magma granítico que es este de acá pues es prácticamente cuando hay una enorme segregación de materiales este basálticos se van separando y al último pueden quedar grandes plutones graníticos se origina en zonas de subducción por fusión de materiales de la corteza continental inferior y pues básicamente son materiales félsicos entonces bueno no me voy a detener en esto pero el material máfico tiene poco sílice su viscosidad es baja es decir fluye fácilmente escurre tiene contenido gaseoso bajo y forma pocos piroclastos porque no explota este material es aguado fluye en cambio el intermedio bueno pues tiene 60% menos del 60% de sílice su viscosidad es intermedia su contenido de gas es intermedio también piroclastos intermedio y forma conos compuestos el material félsico granítico tiene mucho sílice es muy viscoso es chicloso tiene un contenido gaseoso entre 4 y 6% y forma muchos piroclastos como este explota como el popo va explotando y salen volando pedazos y forma particularmente domos volcánicos como el popo el isla y llega a tener algunas coladas Hawái es un fluido veanlo parece líquido entonces esto que nos indica que tiene poco sílice es un material más máfico y bueno en Hawái estamos hablando de que gran parte del material viene del manto y no se combina con la corteza continental en Colima bueno pues aquí ya tenemos un material más andecítico una lava cordada máfica es este material con mucho ferro magnesiano poco sílice escurre y va formando esa especie como de cuerdas le llaman aquí es una lava félsica este material es más chicloso observen esto como escurre observen este como escurre y observen este como prácticamente va rodando está chicloso porque tiene mucho más sílice y es una lava más félsica entonces bueno los materiales nuevamente repito entran y en algunas ocasiones donde tú tienes como Hawái en este lugar llegas a tener unos materiales más máficos porque no tiene que atravesar la corteza continental en cambio acá pues vas a tener materiales que se van contaminando se van mezclando en el camino y vas a encontrar materiales más de carácter félsico y ven los volcanes pueden surgir por fracturas por este tipo de zonas campos volcánicos o por puntos pueden salir como un solo tubo como los volcanes poligenéticos entonces puedes tener volcanes monogenéticos habitualmente los que nacen en estas zonas son monogenéticos porque sale uno termina la erupción y cuando vuelve a subir la presión se encuentra aquí un volcancito entonces mejor se va por otro lado y habitualmente forman estas líneas nosotros estudiamos una cordillera de volcanes de este tipo poligenéticos monogenéticos perdón que sería la sierra de Santa Catarina son volcanes pequeños habitualmente de una sola erupción ahorita está ocurriendo aquí en la isla en las canarias una erupción muy importante interesante estos lugares llegan a ser atractivos turísticos y exponen bienes entonces ahorita estamos viendo como hay daños en las canarias pues porque entró en erupción el volcán en 1947 nació el volcán Paricutín en Michoacán es un monogenético y causó mucha destrucción en la zona en cambio están los volcanes poligenéticos es decir tienen muchas erupciones tienen un conducto principal y van creciendo 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 porque siempre sale por el mismo conducto se caracterizan por ser altos como el Popo en Lista el pico de Orizaba el Caldecolina y bueno se forman por muchas erupciones no es una sola erupción sino son muchas erupciones vamos a aquí tiene un vídeo me parece como descorchar un vino espumoso hay que tener muy en cuenta de entrada que todos los vinos espumosos andan entre las 4 y 5 bars de presión atmosférica interna se oye muy marciano eso verdad a ver me lo puedes repetir maestro por favor la presión se mide por atmósferas como las llantas 33 libras de presión cosas así una botella de vino espumoso llega a tener de 3 a 6 atmósferas de presión para que tengan más o menos idea de aquí a la luna solamente hay 2 atmósferas de presión una botella de vino puede llegar a tener hasta 6 o sea que me refiero con esto pues esto puede ser una bomba si yo agarrar una botella de vino espumoso y la reviento contra una pared se hace pedazos explota misma presión interna que existe dentro de la botella entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno quiera descorchar las botellas de vino espumoso como se hace muy fácil en este caso solamente vamos a ocupar la navaja para que pues para quitar la la cápsula en este caso no es tanto problema porque se quita fácil posteriormente ya de quitar la cápsula si se fijan este trae un bozal que se le llama bozal que es una bola de alambres aquí amarrando precisamente el corcho precisamente para que no salga volando si este bozal lo que tiene tiene una forma aquí que es la que uno abre para poder quitar el bozal pero a partir de aquí empieza el riesgo y empieza lo bonito de esto con un repasador voy a posesionar repasador un trapo un trapo o repasador y lo voy a tapar si así de esta forma lo voy a hacer ahorita sin el repasador para que se den cuenta pero todo esto se debe de hacer con el repasador acá para que para evitar para evitar que salga volando el corcho y empieza a salir el vino y no arme un caos en la mesa las personas que hasta apuntan el corcho y todo eso es un horror es un horror porque pueden sacar un ojo a cualquiera con un corcho te da seco en el ojo te lo vacía por eso eso de que se case a ver quien se casa y eso no ni con la sidra se debe de hacer lo primero que tengo que hacer es posicionar mi dedo fuerte hacia abajo para que el corcho a la hora que afloje yo el bozal no salga volando eso es lo primero que tengo que hacer de ahí lo que hago es aflojar el bozal pero con mi dedo siempre presionando hacia abajo una vez que ya afloje el bozal alzo botella y hago este cambio de dedo a palma si y lo que hago es sostengo bien ya el corcho y lo que hago es girar la botella no el corcho no el corcho la botella y a la hora que voy girando la botella yo ya siento la presión que va haciéndome el corcho en mi mano hasta que salga wow nunca porque luego me pasa eso y hay muchos errores que confían y a la hora que aflojan el bozal quitan el bozal y dejan el corcho solo eso es peligrosísimo porque en un momento dado pum va a salir como cohete el corcho volando entonces nunca hay que quitar el bozal se descorcha con el bozal puesto que otro error como servirlo porque regularmente agarramos la botella y llenamos bueno que dijeron lo van a ver hasta que se sirva pues no aprendemos un poquito de este tema de los vinos espumosos que contienen una combinación de un material gaseoso y de un material líquido y esa combinación está a presión es decir está dentro de una botella a presión entonces algo parecido ocurre en estos volcanes ¿no? tenemos un material líquido que ya dijimos que además de estar líquido pues tiene algunas partículas de materiales de cristales pues que ya se solidificaron unos cuantos pero en la explicación nos hablaban también de otra cosa de un tapón entonces tienes un material que está a presión es una mezcla de líquido con gases pero también tiene un tapón y lo que hizo esta persona fue explicarnos cómo hay que quitar ese tapón con cuidado con seguridad porque eso te puede lastimar ¿no? ¿por qué utilizo ese ejemplo? porque el tipo de erupción va a depender de varias cosas la primera de la presión y la cantidad de gases que hay en el magma está llegando la segunda de la composición química del magma si es un magma oscuro félsico perdón máfico con mucho ferro magnesiano pues el tipo de erupción que vamos a tener va a ser muy parecida a la de Islandia efusiva o hawaiana ¿no? el material prácticamente escurre no se forman tapones en cambio cuando el material tiene una composición más chiclosa más félsica con más sílice tiende a formar tapones y entonces los tapones se van reventando y explotan y luego se vuelve a tapar y vuelve a explotar y se vuelve a tapar y vuelve a explotar y esto va a ser grave en la medida en la que cambia la cantidad de gases y la composición del material entonces la hawaiana tiene un magma abundante y fluido ya podemos decir máfico con baja cantidad de sílice la stromboleana alterna lava fluida y material sólido ¿qué quiere decir esto? que puede tener aportaciones de diferentes magmas que se están mezclando o en su defecto podríamos tener un material con una cierta composición pero lo que está cambiando es la cantidad de gases entonces la vulcaniana es un material con mucho sílice y mucho gas entonces tiene las dos cosas la pliniana la presión de los gases es muy fuerte entonces vean cómo van creciendo las erupciones en cuanto a su explosividad esta vulcaniana es como está ahorita el popo pero ¿qué pasa si a la cámara magmática del popo entrara un material un magma con más gases y con mayor presión pues entonces puedes pasar de vulcaniana a pliniana entonces en la pliniana la presión de los gases es muy fuerte y se acompaña del colapso de la parte superior del edificio volcánico lo que pasó en el Chichonal en Chiapas es que la erupción pliniana fue tan grande que literalmente erosionó toda la parte alta del edificio volcánico entonces puede desaparecer la parte superior del edificio volcánico cuando el Chichonal hizo erupción en 1982 fue una erupción de tipo pliniana está también bueno la peleana que ocurrió en Santa Elena por ejemplo lavas son muy viscosas es decir químicamente tienen mucho sílice son tremendamente félsicas y forman tapones unos tapones gigantescos pero además se combina con otra mala noticia es chiclosa y al mismo tiempo hay mucha presión entonces hay una presión muy grande y un tapón tan fuerte que llega un momento en el que se rompe el edificio volcánico y el material sale literalmente por los lados ¿no? en vez de explotar para arriba explota para los lados aquí tenemos hawaiana material máfico químicamente tiene muy poco sílice mucho ferro magnesiano feldespato y fluye con facilidad ¿no? vamos a ver este video estamos a punto de conocer el interior del chitle estoy con los expertos tienen que venir a vivir esta gran buena aventura mi querido Mau vamos a ir a entrar como que a las entrañas del volcán como unos tubos de lava a los tubos de lava que se formaron con la erupción del chitle con los gases que fueron pues viniendo después de que se fue enfriendo la lava vamos a entrar a estos tubos de lava que hay en muchas partes del mundo hay en Hawái y en las Canarias y en México pues tenemos estos también aquí también cerca en el derrame de Chichinauxin llegando a Cuernavaca ¡Wow! y pues vamos perfecto nos estamos equipando con guantes con lámpara con casco siempre con medidas de seguridad háganlo con los expertos ¿cómo te encuentran? como Mau Green Coach o como Odisea México en Facebook y en Instagram y recordarles que estamos entrando en una cueva verde tabata que no hay gases no hay desprendimiento de rocas y tampoco hay peligro por el guano de murciélago ¡Excelente! así que es una cueva verde sin peligro tóxico les presento esta es una planta endémica solamente de las faldas del chitle de esta zona no se da en ninguna otra parte del mundo solo aquí en las faldas del chitle este volcán se llama palobobo está hermosa se llama líquen aquí lo tienen es una simbiosis de alga con hongo y aquí está el musgo que fue lo primero que se comenzó a formar arriba de las rocas que son producto de la explosión del chitle de hecho aquí hay muchas zonas con arena arena negra de la explosión todavía hace ya casi dos mil años justo esto es donde vamos a entrar hay muy poca visibilidad así que por eso vamos equipados estamos todos listos aquí vamos ya en el interior vamos directo al túnel de lava hola Mau y todo esto que ven en el techo son sales minerales que se van filtrando con la lluvia y pues vamos a ver cómo está la formación del túnel de lava estas que son Mau son las estalactitas que te digo que propiamente se llaman piroestalactitas que son el resultado de que se funde la roca ípnea que venía por aquí con el calor de los gases y el magma que todavía corrió por aquí wow quiero enseñarles porque ya estamos llegando alumbramos para acá para que se vean a lo que es el túnel wow ese es el túnel de lava se ve sensacional vamos a pasar por ahí impresionante lo más importante es que todo esto es por el goteo del agua que se filtra desde arriba hay que mantener la zona verde de arriba que es importante el agua va filtrándose y esto llegará a los mantos acuíferos así que sin este tipo de estructuras no podríamos tener el agua que consumimos miren que impresionante se ve padrísimo el túnel de lava wow estamos seando luz para que ustedes vean este es el famoso túnel impresionante hasta allá atrás wow increíble esas son las formaciones ahorita les explicamos exactamente que son lo que están viendo esto que están viendo en pantalla son como olas de lo que fue la lava como se fue enfriando y ahí está el famoso túnel ven que impresionante está son formaciones naturales y todo esto que está cayendo en la parte de arriba pues es este goteo ¿no? de agua filtrada que va a ir directo al manto acuífero así es entonces como te decía es una fábrica de agua es agua ya purificada con una cantidad de sales minerales que tú sabes que es también necesario tomar agua con sales minerales excelente maravilloso vengan con los expertos vale muchísimo la pena y hay que reconocer que todo aquello que forma parte del planeta es muy necesario les voy a mostrar brevemente como en ocasiones se llegan a formar literalmente ríos de lava que estos ríos mientras hay presión están moviéndose en lavas máficas muy fluidas ¿y qué ocurre cuando termina la presión cuando empieza a disminuir la cantidad de lava en este río pues que va bajando va bajando y deja un túnel lo que ustedes vieron es en el Valle de México es aquí en el en el Chicle y es la erupción más reciente que hubo en el Valle de México entonces fue un monogenético pero tuvo una composición de lavas máficas y por lo tanto ustedes van al Pedregal y van a Ciudad Universitaria van a encontrar lavas cordadas estas especie de cuerdas vieron ustedes ahorita en el video que les acabo de presentar en el piso se ven estas de si estas formaciones como olas en realidad son las lavas cordadas veamos cómo se forman estos túneles que se forman a lavas que se forman y en el caso de la 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 superficie de la superficie de la superficie de la superficie. Ok, and you mentioned that you can see rapidly flowing lava. Do you have any idea how rapidly that lava is flowing? We had no way to measure the speed of the lava in the lava tube, but a rough estimate would be one or two meters per second or one or two yards per second. Can you translate that? Well, then, in the lava, when they are very effusive, they form this kind of river por debajo de las mismas capas, ya se enfriaron y terminan formando esta especie de túneles de lava. y bueno, en el Valle de México los hay, este fenómeno llegó a ocurrir y bueno, ya vimos que hay un cuate que hasta hace tours para entrar a los tubos de lava. Aquí tenemos una erupción estromboliana, ya vimos que combina material fluido y no tan fluido, lava fluida y material sólido. Las vulcanianas, como las del Popo, aquí vemos cómo sale la ceniza volcánica y se ve aborregado, es decir, esto es debido a los piroclastos que están cayendo y golpeando y levantan polvo, por eso parece borreguito. La erupción pliniana tiene presión de gases muy alta y adicionalmente el material llega a tener una viscosidad intermedia, o alta incluso. Las erupciones plinianas se van a acompañar del colapso de la parte superior del edificio volcánico. Aquí vemos que ya la columna no es delgada, estamos hablando de una columna muy gruesa y qué es lo que pudo haber ocurrido aquí. Imagínense que aquí estaba el volcán, ¿no? Y originalmente de qué tamaño era la columna, pues seguramente era una cosa así, ¿no? Pero, ¿qué ha venido ocurriendo? Bueno, que es tan fuerte la erupción que entonces el volcán ya se hizo así. ¿Qué significa eso? Bueno, pues que la parte alta literalmente ya desapareció, ¿no? Entonces, a eso es a lo que se refieren cuando hay una erupción pliniana que se acompaña del colapso de la parte superior del edificio volcánico. Literalmente desaparece. Está la erupción peleana, en este caso Santa Elena, donde explota, se rompe la pared y sale volando lateralmente el material. El tapón llega a ser tan fuerte que acaba formándose una especie de aguja, ¿no? Es la erupción, en la erupción peleana la presión es muy alta de los gases y provoca que el tapón literalmente se levante. Se va moviendo, se va formando una especie de aguja en la parte de arriba hasta que o se quita, se rompe el tapón o se rompe el edificio volcánico. Y, bueno, cuando se rompe el edificio volcánico, la erupción significa que sale por los lados, ¿no? Y eso los hace terriblemente peligrosos, ¿no? Capaces de provocar enormes destrucciones. Entonces, bueno, aquí el repaso. En este caso ya les había platicado de Ramón Espinaza. Él estaba a cargo del monitoreo volcánico del Senapred. Y, bueno, lo primero que nos habla es nuevamente de un tapón y de unos gases, ¿no? Entonces, llegó al domo y en el anillo se ve una fuerte de gasificación. ¿Qué significa eso? Pues en el lenguaje de la gente normal, no lo que dice Ramón, aquí hay gases, hay muchos gases. Si se dan cuenta, esto está lleno de gases y están saliendo, pues, literalmente por todos lados. En teoría, aquí hay un tapón. Y alrededor del tapón Ramón dice que había muchos gases, ¿no? El doctor Ramón Espinaza. Se ve todavía mejor a lo que se refería Ramón. Ustedes puedan observar como aquí hay una torta. Esto es el tapón. Por aquí. Pero hay muchos gases, demasiados gases. Y dice, bueno, este es el detalle del borde del domo de lava en forma de torta, que está rodeado por una especie de fumarolas, ¿no? Se refiere a esto de aquí, ¿no? Entonces, hay muchas fumarolas, hay un tapón y toda la orilla del domo está desgracificando y pequeñas emisiones de ceniza. Es decir, digo esto, pocas personas lo han visto y que yo sepa, nadie más lo había documentado también. Bien, entonces, ¿aquí qué tenemos? Pues tenemos estas fumarolas. Tenemos la torta. Aquí se ve mucho mejor. Hay un tapón y le está saliendo mucho gas y ceniza. ¿Qué creen que va a ocurrir? Pues Ramón lo dijo. Toda la orilla del domo estaba desgracificando, es decir, soltando gases y pequeñas emisiones de ceniza. Debimos haber sospechado algo, pensó Ramón. Para que vean que al mejor cazador se le va la liebre de repente, ¿no? Y entonces, ¿qué fue lo que les ocurrió? Y que, por supuesto, pudieron contarlo, pues fue que en ese momento vino una explosión. A las 9.05 am, en unos segundos la columna eructiva se elevó hacia el helicóptero, bueno, al avión más bien. Y bueno, él no pudo sofocar un grito de explosión. A la derecha, a la derecha empezó a gritar porque estaban viviendo literalmente el momento en el que explota el volcán. Y nuevamente hay un tapón y hay gases, o a los vinos espumosos. Lograron alejarse sin daño. Y bueno, se ven los fragmentos. Aquí se ve lo aborregado. Nuevamente se ven aquí partículas como de polvito cubriendo las laderas externas del volcán y las nubes de polvo, ¿no? Todo esto es el polvo. No fue una explosión tan grande. La realidad es que fue pequeñita. Pero esto, si tú estás en un helicóptero, en un avión arriba del cráter, pues esto te va a matar, ¿no? Entonces cae la ceniza. Aquí se ve cómo está lloviendo, literalmente ceniza. Y el polvo, los fragmentos, los balísticos, los piroclastos, todo esto, ¿no? Después, bueno, después de una explosión, pues aquí ya no hay tapón. Si se dan cuenta, el tapón desapareció. ¿Y qué ocurre? Pues va subiendo, va subiendo y luego va a formar otro, ¿no? Esto es en otra época. No fue después de esta explosión. Pero esto es para que vean cómo se forma un tapón. Va subiendo el material, forma tapón. Si este tapón viene, cambia la composición química del magma, entonces pudiera costarle más trabajo quitarlo. Y a lo mejor ahí se detiene por algún tiempo. Pero, ¿qué pasa si de repente aumenta la presión y aumenta la resistencia, la viscosidad del magma? Pues entonces puede venir una explosión más grave. ¿Qué miden? Habitualmente están midiendo, toman muestras de los gases para determinar también, este, pues cuál es la composición y la cantidad de gases que se están produciendo. Y por otro lado, pues toman muestras de las cenizas y toman muestras de fragmentos para determinar si está cambiando en algo la composición química también del magma, ¿no? Entonces, bueno, aquí vemos el 6 de enero de 2013, Germán Pinto de Jalisco. Toma esta imagen del volcán de Colima del lado izquierdo. Y después, el 10 de enero, el neto de Senapred, pues en un sobrevuelo hacen algo parecido. Y vean cómo desapareció la torta. En este caso no se ve tanta de gasificación. Formaciones ligeramente distintas, ¿no? Hay volcanes centrales, ya lo dijimos, ahí están todos los que hay en México. También hay volcanes, tenemos, este, en el norte de las Vírgenes, en Baja California, en Mulegé. Y bueno, no hay muchos datos, pero al parecer genera erupciones en 1700 y en 1800. En el mar, está el Bárcenas, este, este volcán en el extremo sur de la isla San Benedicto, del archipiélago de la Revilla Gijedo, que está deshabitada cuando ocurrió esto y la actividad fue principalmente de tipo estromboliano y se prolongó hasta marzo y abril, ¿no? Entonces, baja presión y también, este, material sólido, ¿no? Bueno, el Sangangüey, el Nayarit, este, pues es un volcán que no ha tenido mucha actividad. San Martín Tuxtla, en Tuxtla Gutiérrez. Aquí la flecha está mal, la flecha va acá, acá está el San Martín. Este, su última erupción en 1793 y un poco de actividad en 1805. El Chichonal, del que ya hablamos, que tuvo en 1982 una erupción pliniana. Este, dos erupciones plinianas de 20 kilómetros de altura, ceniza y flujos piroclásticos. El domo fue destruido formando un cráter de un kilómetro. Recuerden lo que les decía, ¿no? Cuando hay erupción pliniana, pues este volcán estaba hasta acá, de altura. Y acá estaba su cráter, tal vez. Y después de la erupción, pues terminó con un cráter de más o menos un kilómetro de ancho, ¿no? Comparado con Popo y con el volcán de Colima, pues vemos que este quedó más bajito y quedó con un cráter de un kilómetro de diámetro y 200 metros de profundidad, ¿no? Este, hubo muchas víctimas, daños a cultivos, afectó, pues, Tabasco, afectó Chiapas y Tabasco. Bueno, los campos volcánicos es donde está fracturada la corteza terrestre. Aquí no estamos hablando de un, ¿cómo se llama? De un volcán central, ¿no? Que tiene un solo conducto, sino que estamos hablando, en realidad, de un campo, ¿no? Aquí hay muchos volcáncitos. Aquí se ve este, se ve ya muy erosionado. Y, bueno, a sus alrededores hay varios. Este es el campo volcánico del Pinacate, Jaraguay, San Borja y La Purísima. Entonces, estos andan por todos lados del país, ¿no? Tenemos en Durango, ahí están los volcancitos. Si ustedes se meten a Google Earth, fácilmente van a estos lugares y encuentran los volcancitos, ¿no? No tienen lo que ser tener mucha visión para encontrarlos. Entonces, está el de Durango, está el de Mascota, también el Nayarit. Nosotros estamos en el campo volcánico de Chichinautzin. Nada más les marco dónde queda la Ciudad de México. Este, estamos nosotros, ¿no? Esta es la Ciudad de México. Y por acá está la escuela, ¿no? Este, entonces, hace ratito el video donde se meten a un tubo volcánico de lava, un tubo de lava, pues eso ocurrió aquí. La erupción más cercana en Chichinautzin fue el Chitle. Y bueno, tenemos en Michoacán, en 1943, en el campo volcánico ocurrió también un evento importante. Este, el Paricutín tuvo una erupción. Entonces, tenemos campos volcánicos en Naulínco, en los Tuxtlas y el de Cerdán Oriental, ¿no? Son varios campos que tenemos y en Valle de Bravo, por supuesto. ¿Qué peligros produce esto? Pues produce columnas y nubes eructivas, fragmentos de roca sólida, fundida, así se le llama, le llaman tefra. Son gotitas de lava, de magma y va perdiendo sus gases, se convierte en gases. Y gases volcánicos, fragmentos grandes de roca, ¿no? Flujos piroclásticos, ¿no? Flujos calientes de ceniza. Fluye la ceniza por los lados, ¿no? En vez de que la columna se vaya para arriba, esta columna eructiva, en vez de irse para arriba, pues se va por los lados, ¿no? Y aquí está el flujo piroclástico, ¿no? Esto es un flujo piroclástico, son peligrosísimos. Deslizamientos y derrumpes volcánicos. Y lajar es, el lajar no es otra cosa más que la ceniza, se acumula en grandes pilas hasta que se funde el lajar o viene una lluvia importante y fluye como si fuera un lodo. Y bueno, ya vimos nosotros, la cantidad de sílice determina el tipo de material. Cuando hay mucho sílice tienes riolitas, dacitas, sandecitas y vas alto acá abajo, ¿no? Que va de los claros a los oscuros, de ferromagnesianos, de alto en ferromagnesianos, abajo en ferromagnesianos. Y bueno, esto es un esquema que nos ayude a entenderlo. En 1985, en Colombia, el volcán Nevado del Ruiz empezó a tener una actividad eructiva. Se derritió su lajar, su glaciar, y al derretirse, pues se arrastró con grandes cantidades de ceniza y de lodo. Y pues viajó 70 kilómetros de distancia hasta un lugar que se llamaba Armero y ahí mató a 23 mil personas, ¿no? Un flujo, un flujo piroclástico del volcán Pinatubo. Esto llega a tener velocidades y temperaturas de 350 a 1000 grados centígrados. Este flujo cubrió 1.125 kilómetros cuadrados. Es una erupción pliniana que afectó a las Filipinas en 1991. Y aquí, bueno, estos cuates la libraron porque el flujo se fue por otro lado, porque les ha llegado a ellos y tantal, ¿no? Aquí vemos la columna pliniana y de repente los flujos salen de manera lateral, ¿no? ¿Qué hacía esa gente ahí? Pues quién sabe. Krakatoa era un volcán, estaba en el mar. La presión hace que se rompa el edificio volcánico, se mete el agua a la cámara magmática y esto se convierte en una enorme olla express. Y esta olla express provoca una explosión completa del volcán, del edificio, de todo. Y pues esto generó, además de una gran erupción, un tsunami enorme el 27 de agosto de 1883. ¿Cómo monitorean? Bueno, pues tiene el monitoreo sísmico, la actividad sísmica de rupturas, vulcanotectónicos, exhalaciones y tremor determinan si algo se está moviendo. También se puede medir la deformación del edificio. Se ponen geófonos y pluviómetros. El geófono y el pluviómetro sirven para los lajares. Es decir, cuando empieza a bajar lodo, puedes poner, si está lloviendo muy fuerte y además se empieza a escuchar un cierto sonido de flujo y cámaras, también se ponen cámaras para poder estar viendo, se puede determinar con cierta facilidad lo que pudiera estar ocurriendo. A ver, un segundito. Perdón. Entonces, bueno, ¿qué se hace con las cenizas? Pues hay que verificar la química de las cenizas, pero también ver hacia dónde vuelan porque eso puede afectar la navegación aérea y se utilizan radares de efecto Doppler. Una evaluación visual, se colocan cámaras. También se determina el agua de los manantiales para ver si están entrando, si están entrando algún otro tipo de gases al agua de los manantiales. Entonces, imágenes de satélite. Entonces, en esencia, existen muchos mecanismos de monitoreo. Y bueno, la doctora Dolors Ferres también estuvo a cargo del volcán Popocatépetl durante algún tiempo en Sanapred. Y este gráfico es de ella. Y nos dice cuáles son los peligros. Pues caída de piroclásticos, de piroclastos, que pueden ser desde bombas hasta ceniza, flujos piroclásticos, ya dijimos, coladas y oleadas de lava, flujos de lodo y de escombros, ya lo dijimos, son lajares de lodo, pero también de rocas más grandes. El colapso estructural, es decir, que se rompa el edificio volcánico, terremotos asociados a los volcanes y, como vimos, también puede provocar tsunamis como Krakatoa. Entonces, eso es parte de los peligros que puede provocar. ¿Y cuáles son los riesgos? Es decir, ¿cuáles son los daños y pérdidas que pueden ocurrir? Pues pérdida de cultivos y suelo fértil, derrumbe de infraestructura, soterramiento, soterramientos que queden enterrados debajo de la ceniza las cosas, incendios, daño a la infraestructura, particularmente a la industria. Por ejemplo, en Puebla, la industria automotriz tiene que tener mucho cuidado porque las cenizas pueden afectar la operación de sus robots y de sus equipos de muy alta precisión. Contaminación del agua. El agua puede contaminarse con flúor o si la ceniza volcánica cae sobre tus depósitos de agua, pues también puede generar contaminación. Afectación a las vías respiratorias por el polvo. Lo respiras y eso puede generarte irritación a los pulmones. En términos generales, esto es lo que plantea Dolors. Esta fue una exposición que ella hizo, por supuesto, en Centroamérica. Y terminar, ya esto nos lleva a la idea de Pompeya y Herculano, que fueron unas ciudades destruidas por una erupción pliniana del año 79 después de Cristo. El 24 de agosto, dice la historia, alrededor de la una de la mañana, mi padre le llamó la atención a mi tío sobre una nube que tenía un tamaño y una forma muy rara, inusual. Esta nube estaba ascendiendo, se parecía a un pino. Este fenómeno le pareció extraordinario a un hombre de la educación y cultura de mi tío, por lo que decidió acercarse más para poder verlo mejor. Plinio, el viejo, era el tío, era un tipo que se las daba de muy inteligente, pero también era demasiado curioso y cuando ocurrió esto, en vez de irse en la otra dirección, tomó la decisión de acercarse al volcán para tratar de ver qué estaba pasando. Y bueno, vino la lluvia y como a huichi huichi araña, se llevó a Plinio, el viejo, que nunca regresó. Y el que narra todo esto fue Plinio, el joven. Y de ahí viene el nombre de erupciones plinianas. El primero que describió una erupción con esas características fue Plinio, el joven, y por eso se denomina...